que una gente de youtube en que se anda a ser todos bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal sean todos bienvenidos al capítulo número 457 de lo que vaya si pueden hasta el momento ante último capítulo de lo que es esta saga de itachi no así es ya vamos llegando al final de esto me encantó revivir estos momentos así que bueno he metido nuevamente en lo que es naruto shipaude no así que bueno en espera y en eso hasta que salga los siguientes capítulos de boruto está bastante bien así que bueno estamos llegando ya al final de esto ya nos presentaron lo que es los akatsuki originales no en los momentos cuando orochimaru anda dando vueltas por los akatsuki nos mostraron la deserción de orochimaru ante los akatsuki el momento exacto en que traiciona a los akatsuki y se toma el palo y en el momento cuando llega a kisame y reemplaza a este que ya era el primer espadachín de la niebla compañero de itachi no uno de los aparecines original y que el padre de gai sensei asesinó así que bueno tremendo tremendo y bueno vamos a ver para dónde va esto no vamos a ver de qué se va a tratar estos dos últimos capítulos tuvimos la en enfrentamiento con el lección churiki este de de su chica del mitsukai así que fue muy bueno también este después controlado por train en su momento así que también tiene tiene su historia no hace con la gente sin más que decir voy a poner play a este capítulo pareja se llama en el capítulo bien bien de idara cierto bien de idara en acción cierto qué es por dinero también cierto que era adicto a las explosiones con la arcilla explosiva la escena con la arcilla explosiva uuuh van a tener que luchar bueno aguanta esos soclayos Bien. Pero... ¡Escólo! 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 ¿Escólo? ¿Suscríbete a Deidara? Ah, sí, acá está Sazori. Sazori era el compañero. ¡Escólo! Lo sé, se está�en. Los los blancos alteraron en la salud a la riqueza de el風. Y ahí se sienten bien. Es como se lo entendemos. ¡Escólo! 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 ¿Qué es la Cimera? Sí, se lo hació. ¡Escólo! ¡Está bien! En la Cimera. Muy bien. bien todavía falta la inclusión acá de vida y pensar que ese es una marioneta y todos pensábamos que era su cuerpo real así que bien bueno van tras orochimaru no para asesinarlo después de desertar obviamente no lo lograron hoy ya no que existe a lo que no es eso es la de la de mitsuki no las serpientes buchonas como digo yo también la usa orochimaru claro es de serpiente no va a mandar no va a mandar a itachi para que éste se sabore bien vamos a tener acción de orochimaru contra y qué razón hay Uh, guerra de marionetas Acá contra Orochimaru A ver Uh, el tercer Kasekai Uh ¿Qué? Me está jodiendo ¿Edo Tensei? Nah Oh, sí Nah, me está charlando que estamos a punto de ver un Edo Tensei No ¿Qué? Ahí está el pergamino Controlador Mira vos Pero que era Que la marioneta tenía los mismos poderes, ¿no? No era que lo había convertido en marionetas con el cuerpo real, yo creí que era así la situación Que nunca habían encontrado el cuerpo porque lo hizo marioneta Ah, claro, pero el otro es el alma, ¿no? El alma reencarnada en un cuerpo muerto de alguien Muy bueno, muy bueno Creo que el Edo... Bien, ¿cómo voy a derrotar a este? Al Kasekai, ¿era? Sí, Al Kasekai de la arena Que usaba la arena y hierro, ¿no? Tienen que sellarlo, ¿no? Este es el Edo Tensei que no estaba realizado correctamente, ¿no? Ah, se vuelve a armar No estaba perfeccionado eso, era No estaba perfeccionado eso, era En quien se va a meter, ¿en Deidara? asi ¿No hay un gran problema? No hay habilidades de la 3ª. ¡Eso es un gran problema para siempre! ¡Suscríbete! ¡Eso es la 3ª. no se caen a todos pero no se está revelando no ahí está el tercer pudimos ver un un edutense que iba a pensar acá viene el inicio que iba a causar muchos problemas de la guerra luego esto ya habían visto lo que es el edutense y pero hace años y no lograban ver en la guerra porque están todos muertos se fuera miedo ahí está ahí la técnica ¿Puedo decirlo? ¡Hidan era de las aguas termales! ¡No se puede ver a ellos! ¿Eso es lo que es el rey de los ejércitos? ¿Eso es el rey de los ejércitos? ¡Jajaja! ¡Bien, bien, bien! Lo va a mandar a pelear a Kakuzu, ¿no? ¿Eso es el rey de los ejércitos? ¡No se puede entrar en el rey de los ejércitos! ¡Jajaja! ¡Ay! Tendría que ser genial con la voz de Goku, ¿verdad? ¡Suscríbete al rey de los ejércitos! ¡¿Qué querías que me maté? ¿Eso es lo que quiero hacer? ¿Eso es lo que quiero hacer? ¿Hay algún objetivo? ¡Suscríbete al rey de los ejércitos! ¡Suscríbete al rey! ¡Pure, a ver si me distingues! ¡Suscríbete al rey de los ejércitos! ¡Suscríbete al rey delgadero! ¡Jajaja! ¡Suscríbete al rey de los ejércitos! ¡Pure, porque yo no quiero ver! Con pain a la oscuridad Wow, la música Las religiones acá en Naruto Ah, ella sacó la guadaña, esa triple Es que no puede ser Nunca se comprobó lo de Hashin-sama si era real, nada de eso, ¿no? Es como toda religión. Ahí vamos a comprobar la inmortalidad, ¿no? Lo dejó todo despatarrado. No me acuerdo cómo funcionaba la inmortalidad de este. Uy, ya se excitó. Uy, ya se puso gruesa la voz, ¿eh? El otro creo que también es inmortal, así que no va a servir de nada esa técnica. A ver, a ver, a ver. Quiero que le salga el tiro por la culata y diga... ¡Oh, qué transformación, ¿eh? ¡Épica, épica! ¡Qué apariencia! A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero ver la expresión esta, cuando siga conmigo. Y cuando se pare ahora... Ahí está el corazón muerto. Ay, aguanta, ahí está el chico, me averiguaste. Eso es lo que no me acuerdo. Eso es lo que no me acuerdo. ¿Verdad? 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 ¿Y quién iba a decir que iban a ser compañeros estos dos? La mejor dupla de Akatsuki, Chau. Quiere meter a la gente al jashinismo y termina él entrando a Akatsuki. ¡Qué poder de convencimiento, chaval! Bien, bien, qué alineación, chabón. Genial, así se formó la pareja esta. Qué buena dupla, la mejor dupla de Akatsuki. Cómo me encantó, bueno, fue tremendo. Hacen una dupla genial. Kakuso encima cuando se ponen las pilas y pelea, ¿en serio? No, tremendo los dos personajes, chabón. ¿Qué orquestaron la muerte de Akatsuki? De nada más y nada menos que de Asuma-san, ¿no? No, el artículo no entiendes. En un momento en que se despegue y se despegue y se despegue, pero a veces se despegue. ¿Verdad? ¿Verdad? Jajajaja. Acaba de decir con discreción el loco quiere hacer volar toda la mierda. Y así nace lo que es La formación de Akatsuki Que todos conocemos Y la mejor formación ¡Oh! El tercer joven Chaon, ya saltamos Bien La primera aparición de La primera aparición de Itachi En sociedad Yo se escuchaba los cascabeles Cuando caminaban Bien, bien Esa es la primera aparición Que después viene la pelea con Con Kakashi, ¿no? Que lo deja encerrado en ese mundo místico No sé cuántas semanas Que en realidad tuvo 3 segundos Ahí fueron como 3 semanas Y bueno, así termina el capítulo Muy, pero muy bueno ¿Cómo saltó el tiempo? ¿Cómo se formó los Akatsuki originales Que todos conocemos? Que capítulos que se vendrían por delante Si esto fuera ahí una precuela Y después vendrían los capítulos Que vimos anteriormente Muy, pero muy bueno Muy interesante Me encantó un montón Ya tenemos a Hidan Metido en lo que es Los Akatsuki, ¿no? Así que Ahí ya nace lo que es la formación esta Muy, pero muy bien Esta es cuando ¿Cómo es que se llama esta? La esposa de Asuma-sensei, ¿no? Que le quiere tirar ahí un Genshukzu A nada más y nada menos Que Aitachi Y se reían todos los comentarios Si yo no sabía por qué Y ahora entiendo perfectamente Las risas esas De querer tirar Un Genshukzu De nada más y nada menos Que Aitachi, ¿no? Así que bueno No sé qué será el próximo capítulo Si salta A lo que es La La guerra ninja ahora Cuando es resucitado, ¿no? Porque acá ya estamos casi En el tiempo actual Que ya todos vimos, ¿no? Cuando aparece por primera vez Eh Aitachi O a menos que salte A la pelea de Aitachi Contra Sasuke Cuando Aitachi Es finalmente Eliminado Así que No sé para dónde Querrá Cerrar Esta historia, ¿no? Porque el capítulo que viene Es el último De esta De esta Historia de De Aitachi Que la verdad 10 puntos No me decepcionó para nada Aitachi no es De mis personajes Favoritos Pero Pero muy lejos que está Pero Toda esta combinación Todos estos personajes Que aparecieron La verdad que 10 puntos Aparecieron los Akatsuki Originales Orochimaru El Edo Tensei Y acabamos de ver O sea Ver el Edo Tensei nuevamente Y el principio Del Edo Tensei Cuando Orochimaru Todavía estaba ahí Como perfeccionándolo El que se cae Dijo Yo soy el que se cae A mí nadie Me va a controlar Desapareció Esto por la mía Esto Necesita rey Le dice Orochimaru Hola Qué buena Así que Bueno Nada más que Orochimaru En acción El inicio De De Gidan ¿No? La pelea ahí De Gidan Ahí Comprobando que es Inmortal Muy pero muy bueno Así que No me decepcionaba Para nada La parte de los Akatsuki Ya cuando Se fue de la aldea Yo dije Esto pensé que se iba a empezar A disolver un poco Pero Todo lo contrario Y creo que Los mejores capítulos De Itachi Fueron esto Lo de los Akatsuki Chabón 10 puntos Gracias Gracias Así que bueno Hasta que el capítulo 2 Ya nos vamos a ver En el próximo capítulo Que es el final De esto Vamos a ver Qué final le dan Así que me intriga Bastante también Eso Si van a terminar Con la muerte Original de Itachi Siendo derrotado Por Sasuke O con la segunda muerte Cuando es resucitado Y finalmente O vuelto A morir ¿No? Por el edotense Y se le fue El edotense Y una cosa así Ah Desactivó el edotense Cierto Cierto Y bueno Así que bueno Hasta acá el capítulo 2 Muchas gracias Por ver este capítulo Hasta acá Le dejo abajo En la descripción De lo que es El grupo de Facebook Si quieren unir Y al segundo canal Si quieren Dejarle un vistazo Al Instagram Si quieren dejar Ahí algunos mensajitos Y nos vemos recién En el próximo capítulo Un saludo Esos familias de dolor Que hay en ti Florecerán en algo más hermoso En tus ojos Mantén el fuego y la luz Tu futuro mantendrás Y nos vemos en el próximo capítulo 2 Y nos vemos en el próximo capítulo 2 Gracias por ver el video.